El capítulo de hoy es presentado por los micrófonos que ahora sí ya se rompieron Un novato legendario Ya me estaban lloriqueando que porque el novato legendario, oye mejor que se llamara tóxico legendario Que si ya lloro mucho, que si esto... No puede ser que ya también estén contaminados ustedes amigos No es mi culpa, no es mi culpa que me toque con malos Y que los contrarios no me lleguen a los talones Supuestamente hoy llegaba el aniversario, ¿no? De este mugroso juego, no sé a qué hora O cuándo es el aniversario, ya no sé, ya no sé amigos, ya no sé nada Pues va a tocar jugar con esta cochinada, la LK24 que dicen que está muy bien, etc Pues ya veremos, ya veremos Aunque la verdad es que es pura porquería ¿Nos equipamos persistencia para sacar petoles? Tú vas a ver cómo a la mera ahora no voy a sacarme ninguna de estas rachas Estoy completamente seguro Ay, no, luego encima en Octaun con este... Con esta... Con esta bazooka Lleno de... Como de... Como de manteca la pantalla amigos Ah, no, 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 no Ese nombrecito, ese nombrecito de mi compañero No, 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 eh, no, no, no Genial nombre, genial Vamos a ver, vamos a ver si es cierto Vamos a ver, vamos a ver Uh, pues esta... Esta bazooka Pues puede ser que sí nos llegue a servir, eh Ya sé que todo el mundo va a estar jugando con Goku 9 Y eso ya lo sé Ya lo sé que este juego es de supusiles Porque pues ya lo arruinaron Ya lo arruinaron todos ustedes Pero... Pero pues ni modo amigos No te tumbes ¿Por qué haces dropshot? Si eso nada más lo hacen los mancasos Vamos, 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 amigos Vamos amigos, podemos ganar esto Podemos ganar esto Podemos ganar por la espalda Siempre por la espalda Es que ya es el chiste Ya es el chiste del novato legendario Pero dime si no Dime si no Siempre me está matando por la espalda Todo el tiempo Todo el tiempo Es que no fue de otra manera Amigos, amigos Sería bueno si se metieran al hardpoint Es que yo, yo con esto Llego a los lugares Un trillón de años después Vamos a tirar molotov No, hombre Toffish No lances eso Mejor dispárame Y el otro está campeando en la esquina Toffer ¿No podías escribir mi nombre peor? No, 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 eh No, no, no Qué bárbaro Qué bárbaro Que no hagas dropshot Si no lo sabes hacer 14.56 Por favor, amigos Por favor No puedo creerlo No puedo Pero métete al hardpoint Sin miedo al éxito Está en la esquina Si no se ha movido ¡Ah, increíble este! ¿Con qué? Con la ligera Claro que sí Soy legendario Soy legendario Me quedo en una esquina Por la espalda Por la espalda, amigos Esto es lo de siempre Esto es lo de siempre en este juego Ya estoy harto de esto Estoy harto de esta vida, amigos De este juego 80.14 80.14 Por favor Mis compañeros No duran un segundo ahí Sofer, traigo lag Perdón Ya sé que traes lag Siempre en tu vida Traes lag Siempre 112.19 112.19 No puedo creerlo No puedo creerlo El novato legendario Regresó a ser Lo que era siempre, amigos Escopetas Molotovs Esto es Codmobile Esto es Codmobile Ya no es otra cosa Ya no es otra cosa Codmobile ¡Ay! Viene el aniversario ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Mejor va a ser más de lo mismo Y ya Va a ser más de lo mismo Porque no tenemos Un sistema de emparejamiento digno No, no, no No lo tenemos, amigos No tenemos un sistema De emparejamiento digno Mira, te voy a explicar Qué es Call of Duty Mobile Molotovs Carritos Y escopetas Ya esto no es lo Ya se apoderaron de esto La gente La gente Nueva La gente Los millennials Ya se aprovecharon de esto, amigos No hay manera Ya no hay manera ¡Ah! ¡Ah! Sí, M16 ¿Para qué la quiero? Nunca la voy a usar ¿Terminal? ¡Ah! ¿A dónde es el respawn de los otros? ¿Para qué lo intentas? No lo intentes Estoy aquí No lo intentes Estoy aquí Es inútil ¡Jujú! ¡Corren, corren, corren! ¡Sáquense de aquí! Aquí no nos queremos ¡Ay, amigo! ¡No me espantes! ¿Cómo? ¿Qué? A ver ¡Ah! ¡Qué falso! Ese triste es hacker Ese desgraciado es hacker, amigos ¿A quién? ¿Quién crees que vas a engañar? ¿Cómo? No, espera Creo que sí es hacker Ah, no Están retraciendo por la espalda Qué bien Qué buen juego, eh No, no, no Está hecho increíble este juego Está perfecto el juego Cállate ya Cállate y deja de molestarme ¿Hay más gente ahí? Ay, no Con sus profis Con sus trofis ¡Qué bueno eres, amigo! ¡Qué bueno los compigos de gravedad! Inútil Déjenme algo, amigos Déjenme algo Si no es una es otra Pero déjenme algo Por la espalda Por la espalda, obviamente Y con revólver ¿A dónde se supone que están? A la izquierda Claro 90 a 41 Resulta que se van a querer revelar Se van a querer revelar esta gente Ese está Ese está A nada, eh Míralo ¿Y para qué sales? Bien, compañeros Hasta que serviste de algo Grenada Aquí toca Que no salga Si estás tocado ¿Qué no entiendes? Ay, no me salgo Un segundo Y ya no los están quitando Uy, tenemos el air strike No Ah, bien Buena estrategia Buena estrategia Ah, sí me mató Alitarma es malísima Malísima, loco Por intentar salvar a mi compa Ya tenemos hasta el helicóptero Y no hicimos nada Les digo que este es hacker ¿A dónde vas con esos picos? Sáquese de aquí Mira, mira, mira Mira cómo van Mira cómo van No, 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 no Eso todavía no se gana, eh Esto no se gana, amigos Por favor Por favor No quiero perderla No, 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 no Ya no pudo hacer más Ya no pudo hacer más 136, 134 Métanse, métanse No quiero perderla 136, 134 No, 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 no Métete ¿Por qué tú te metes? Métete sin miedo Métete No, amigos La voy a perder La voy a perder A menos de que hagamos algo En el siguiente hard win Corre, 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 corre No, perdida Perdida Es increíble Es de verdad increíble Esta situación Corre, 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 corre Se puede hacer Tenemos metal No sé cómo Tal vez nos sirva para ganar Tal vez nos sirva para ganar Rápido, rápido, rápido Ya, ya está ganada Está ganada, está ganada No, no, no Mi helicóptero sigue por ahí No hizo nada en inútil El helicóptero inútil No, 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 no A un punto A un punto, amigos A un punto Cada vez me sorprendo Más de lo que pasa En estas partidas De Call of Duty Móvil En serio Cada vez esto es Más irreal A un punto Uno, uno, uno Mira cómo se llama El de hasta arriba, amigos Puro mugrero Me copió mi frase Me copió mi frase Es mía, es mía Es mía Puro mugrero es mía La verdad es que dudo Que sea suscriptor Pero está curioso Está curioso Que me copie mi frase ¿Por qué me la copias? Ya iremos viendo Con el paso de la partida Si es suscriptor o no Por lo pronto Dos partidas de novato legendario Dos perdidas ¿Cómo debe de maldito ser? Así, sí Así, así, mira Así como me están humillando En este momento No se puede, eh No se va a poder No se va a poder No se va a poder Y no se va a poder A ver, a ver, a ver, a ver Esa fue una buena jugada Esa fue una buena jugada No puedo creerlo, amigos Creo que las seis bajas Han sido mías, por favor En lugar de dispararme Me lanzó Molotov En lugar de dispararme Decidió lanzarme Molotov Es un pirómano Infel Deja de lanzar cosas Y dispara Dispara inútil Relente Viene por aquí ¿Ya no saben releer el mapa o qué? ¿Qué? Una YG40 ¿Cómo? ¿Cómo? Totoyaki No, hombre No, qué falso El juego es falsísimo 16-21 16-21 Están aquí a la vuelta De la esquina, ¿no? Ay, amigo Quítate ¿Cómo se queja ese como? Idea de veras ¿No tienen un UAV Que puedan tirar, amigos? ¿De casualidad? Es mucho pedir ¿De dónde? Es que Les digo que cae Molotov móvil Pues sí Ya nerfearon el Molotov Pero la gente no La gente sigue malita Dispárale al humo ¿Qué no ves que por ahí va a salir? Hay que ser inteligente Y por la espalda Porque mi compañero no puede matarlo No puede cubrirme No puede cubrirme 26-30 Quiero perder las tres Quiero perder las tres Porque esto Esto es lo que pasa En legendario, amigos No saques aniquilador No saques Si no lo sabes usar ¿De dónde? ¿Cómo? A ver Escondida la rata Siempre salen de ahí Salen de esa madriguera Es que son ratas Salen de ahí Todo el tiempo Se quedan ahí Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Son como Son como El mugrero de todo el mundo De cuando acá Un lanzapapas Ya no mata de uno Tiren un UAV Por favor Se los estoy pidiendo Van a estar aquí En mi espalda Mira, mira, mira Mira No, no Me va a venir uno por la espalda Se cree muy bueno Se cree que está rotando ¿Cuál estás rotando? Cálmate Cálmate Cállate No, qué mal timing Justo dejé de disparar Justo dejé de disparar Amigos Justo dejé de disparar Qué mala suerte Tengo yo Todos los días Esto es todos los días Mira, mira, mira Cómo me mata el molotov Mira cómo me lanza el molotov En lugar de disparar Y yo también lo tengo equipado ¿Por qué no lo uso? Bueno, pues porque no soy así No soy así No soy así de este No soy así de De mala gente Además porque soy malísimo Aventándolo No hagas dropshot No hagas dropshot Solo los mancos Hacen dropshot Perdemos Perdemos otra vez Por un perro punto Y creo que yo fui la Killcam A ver No creo que no Sí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Efectivamente fui yo la Killcam Efectivamente fui yo La desgraciada Killcam Como siempre Como siempre